2 3 4 8 8 10 12 12 13 15 15 15 15 15 19 20 20 21 20 22 22 22 22 23 23 24 24 25 25 25 32 30 32 41 35 42 42 53 44 ¿La plaza tiene una de estas manos o no? ¿Te da cuenta de una de estas manos? La plaza toda tiene esto Esa tiene la callecita ¿Va a una luna? No, güey Yo te hice de dar por la peatonada Por la peatonada Eso es porque va por el centro Por la Alameda ¿Está donde queda el hotel de Alameda? Ahí en frente de la plaza ¿Quién canta mi corrido? Yo ¿Como se llama? ¿Como se llama? ¿Como se llama? Mándamelo Mándamelo Aquí tenemos Aquí tenemos Unos piratitas Ok, ok ¿Quién me canta? Baby Eric Ok Ok Seis ¿Quién se canta? Baby Jack No, Baby Eric Para que vean Es mi hija Está animado que mi hija te esté echando mentiras ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Y dónde lo conoces? Es de Monterrey ¿Monterrey? Es de Monterrey Ah, bueno Ah, bueno Pues si Otra terve ¿Cómo se llama? ¿El pato? Es de Monterrey ¿El pato? Es de Monterrey ¿El pato? Es de Monterrey ¿El pato? El pato El pato Es de Monterrey Es de Monterrey ¿El pato? ¿El pato? Seguí ¡Vamos!